En dos semanas se han registrado más de 300 movimientos telúricos. La mayor sacudida alcanzó una magnitud de 6.7, el domingo 16 de marzo, seguido de otro de 6.0. Los cuatro últimos, el lunes por la mañana, rondaron una magnitud de 5. Todos los temblores han tenido su epicentro en el mar, a unos 100 kilómetros del puerto de Iquique, ubicado a 1.800 kilómetros al norte de Santiago. Al momento no hay información sobre posibles víctimas o daños materiales.